Les habla Bernardo Betancur. Cuando Bernardo Betancur fue asesinado en plena campaña para la alcaldía de Tibú, su esposa Corina Durán no dudó en tomar como suya la intención de su sacrificado marido. Tomando el papel de candidata, ahora está lista para tomar la administración de la capital del Catatumbo, donde el género estará entre sus planes. Una de mis propuestas durante la campaña, el papel de la mujer va a ser muy fundamental. Nosotros en Tibú no tenemos la oficina de la mujer y esa va a ser una de nuestras prioridades. Tenemos muchas asociaciones en el municipio de Tibú y la idea es trabajar de la mano con cada una de ellas para demostrar que nosotras las mujeres tenemos la berraquera y también podemos ser unas grandes políticas en nuestra Colombia. Tibú, como invitada especial al encuentro de alcaldes electos, le podría estar apostando también a ser parte de las iniciativas trabajadas desde la asociatividad. Es muy fundamental querer hacer parte de sus municipios. Tibú también propenderá desde este 2020 por una nueva imagen actualmente azotada por el conflicto. Con una mujer se buscará resaltar la cara amable de esa parte del Catatumbo.